El Instituto Nayarita de Educación para los Adultos, el INEA, sigue haciendo su tarea y abonando a la no deserción escolar, al tiempo de procurar a su vez el destierro de los llamados ninis. Prueba de ello, precisó la titular del INEA en Nayarit, Blanca Yesenia Jiménez Sedano. Son las estadísticas que revelan un decremento en esta materia de hasta el 8%. La deserción escolar es un factor que se da a nivel nacional. Afortunadamente en Nayarit se ha disminuido de un 8% en que se estaba en años anteriores a un 5% según la estadística que tiene la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, en esto ha contribuido mucho las políticas del gobernador en el sentido de estar apoyando la economía de los nayaritas, puesto que uno de los factores fundamentales que hacen que ocurra la deserción es la situación económica. La verdad, cuando los padres no tienen los medios para mandarlos a la escuela, para comprar los útiles o ponerlos a trabajar, es cuando se da este tipo de problema. Jiménez Sedano reconoció que las políticas y programas constitucionales, entre ellos la entrega de la beca universal y los útiles escolares, aplicados por la administración de Nay González Sánchez, han sido factor clave para hacerle frente al rezago y a la deserción escolar dentro de nuestro Estado. Sin embargo, dijo que aún hay mucho camino por recorrer. Estamos hablando de que el Plan Estatal de Desarrollo habla de dar atención dentro del Instituto Nayarita de Educación para Adultos a 70 mil personas y que mínimo un 50% certifique. Creemos que estamos ya a punto de alcanzar esa meta, puesto que ya se concluyeron 30 mil nayaritas a algún nivel educativo dentro del INEA. Y bueno, en cinco años, entonces, se va a rebasar ese 50% que marca el Plan Estatal de Desarrollo de los 70 mil nayaritas que serán atendidos en esos sets de ley.